Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi interior Hoy quiero verte en realidad Como el siervo clama por las aguas Así clama mi alma por ti, Señor Venís hacia este corazón Que tiene sed de ti Que tiene sed de ti Espíritu de Dios Haz sobre mí Silencia lo que no es de ti Espíritu de Dios Te necesito aquí Anhelo tu presencia en mí Como el siervo clama por las aguas Así clama mi alma por ti, Señor Venís hacia este corazón Que tiene sed de ti Que tiene sed de ti Como el siervo clama por las aguas Así clama mi alma por ti, Señor Venís hacia este corazón Que tiene sed de ti Que tiene sed de ti Tenemos sed de ti Tenemos sed de ti Entre tu gloria este lugar Entre tu gloria este lugar Lléname 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 de tu gloria este lugar Lléname, lléname Como el cielo clama por las aguas Así clama mi alma por ti Señor Venís hacia este corazón Que tienes en ti, que tienes en ti Entre tu gloria este lugar Entre tu gloria este lugar Lléname, lléname Entre tu gloria este lugar Entre tu gloria este lugar Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname